Fue lanzado oficialmente el operativo CAACUP 2018 a fin de brindar detalles sobre la organización de la celebración religiosa más importante del país. En lo que respecta a seguridad, alrededor de 6.000 agentes de la Policía Nacional reforzarán la seguridad en la terminal de Asunción y en la zona de la Basílica, considerando el inicio del novenario. Estamos por ahí, empezando por la terminal y todos los desvíos que vamos a implementar este año. Habrá cantidad de efectivos policiales distribuidos en todas las áreas, ya sea en Cacupé, en la zona de Ruta 2, Ruta 1, a la zona de Caguazú, Oviedo y todos los puntos más críticos que sabemos que todos los años vienen de todos los lugares. Hay un grupo ya desde el novenario, a partir de hoy ya estamos contando con esa persona. Es una terminal de ómnibus, ese día, entonces contamos con ese desvío que es paralelo a la Ruta 2, entonces utilizamos todos esos desvíos que estamos bien señalizados y todo bien cubierto. De igual forma, desde la terminal de ómnibus de Asunción aumentarán el trabajo a fin de brindar un mejor servicio a la gran cantidad de pasajeros que pasan por la terminal a esta altura del año. La gente que asiste a la terminal, en la terminal, tenga todo el apoyo posible para un buen viaje. Ya estamos, a partir del fin de semana, ya vamos a estar incrementando la cantidad de personas involucradas en la terminal. Anteriormente, la clave del éxito de nuestro operativo en la terminal es que la cantidad de unidades de transporte ese día sea suficiente. Esto nos va a permitir un rápido tráfico de las personas dentro de la terminal. A 400.000 personas, que son las que nosotros esperamos en la terminal de Asunción. Formación, ¿verdad? Porque eso es lo que los pasajeros buscan mucho ahí también. Y el tema de salud, que tenemos en nuestro dispensario y a partir del fin de semana que viene ya vamos a tener la presencia del Ministerio de Salud para cualquier eventualidad. En tanto que la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera movilizará a más de 500 inspectores desde el jueves 6 de diciembre, a partir de las 6 de la mañana, hasta el domingo 9 de diciembre, hasta las 15 horas.